Lo que como un juego solo comenzó Es un sentimiento que nos rebasó Puedo verte ajena cada anochecer Duele imaginarme que alguien toca tu piel No sé si tú sientes lo mismo que yo Creo que estás a gusto en esta situación Pero yo me pregunto lo que vas a hacer Cuando pienses en mí y te puedes poner ¿Qué le dirás? Cuando a los ojos ya no lo puedas mirar Y al recordarme sientas ganas de llorar Porque a su lado ya no quieres continuar ¿Pero qué le dirás? Cuando mi nombre se descarga nacer el amor Cuando recuerdes que la almohada no lleva mi olor ¿Qué le dirás cuando te sangre el corazón? ¿Qué le dirás cuando los ojos ya no lo puedas mirar? Y al recordarme sientas ganas de llorar Porque al recordarme sientas ganas de llorar Porque a su lado ya no quieres continuar Pero ¿Qué le dirás? Cuando mi nombre se descarga nacer el amor Cuando recuerdes que la almohada no lleva mi olor ¿Qué le dirás cuando te sangre el corazón? ¡Oh, oh, 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 oh!